Pablo Ullovich, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la Crece 3. Una batería muy difícil, contame cómo la viviste desde adentro. Bueno, sí, sí, qué sé yo. El auto la verdad que se comportó muy bien, sabíamos que en la prueba por ahí nos faltaba un par de detalles en el auto y después yo tenía que encontrar un poco los errores míos. Por suerte pude estudiarlo al máximo y nada, se dio esta victoria que es algo buenísimo. ¿Cómo se dio la superación para pasar a la punta en una pista que estaba muy difícil más allá de que también venía complicado, Damián? Sí, yo sabía que las partes que eran rápidas en mi auto, tras las primeras vueltas traté de más que nada acomodarme un poco en las pistas, sabía que esos sectores estaban por ahí muy difíciles, entonces nada, lo empecé a apurar y él se equivocó y bueno, lo pude pasar. Pablo, después de ahí, ¿en qué sector estuviste más cuidado y también si hay algún sector en el cual está mejor de lo que esperabas? No, no, la pista está como en la clasificación, está complicada, pero nada, venía preocupado porque se me venía rompiendo la palanca de cambio, entonces cuando hacía los rebajes es como que no eran precisos, entonces ese era el único miedo que tenía. Y la última vuelta, bueno, me cuidé porque me avisaron de que veníamos con una distancia que dentro de todo era buena, así que nada, muy contento y agradecido al equipo, a Ariel Guerini, a todos que hacen posible que yo pueda demostrar que estamos para ser protagonistas. Por último, ¿se piensa en algún cambio después de esta experiencia en el agua pensando en mañana? No, vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que pasa y nada, estamos mañana alargando dentro de los dos primeros, así que supuestamente hay lluvia y el auto en la pista seca se comportó bien y hoy en el agua también, así que nada, vamos a hacer retoque. Pablo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concorde. Bueno, muchas gracias a vos y déjame que le agradezca al equipo y a todos los sponsors que hacen posible que yo pueda estar corriendo. Lucas Cherobi, felicitaciones, el ganador de esta segunda serie de la clase 3, una serie en la cual hubo que apelar a la experiencia para llevarse la victoria. Muchísimas gracias, sí, la suerte nos acompañó, estaba muy difícil la condición de pista, no se veía nada, nada, pero nada, ni siquiera para los costados, fue muy difícil la primera vuelta, pero bueno, tuve la suerte que me ayudó de que los otros, bueno, medio que se despintaron, pude mantenerlo en pista y bueno, una vez que quedé adelante con la visibilidad distinta, ya pudimos hacer una diferencia y tratar de hacer un ritmo rápido. ¿En qué sectores había que tener más cuidado en el circuito? La entrada recta, el más peligroso de todo, la entrada recta, ahí parece que hay un río, no sé si uno se puede pescar ahí, pero bueno, yo creo que cuidándose bien ahí y haciendo bien todos los otros sectores era una clave para poder alcanzar esta victoria. Por respecto a lo que fue el auto, ¿cómo lo sentiste en esta condición de agua? El auto siempre, la lluvia anduvo fantástico, o sea, realmente yo quería que se larga a llover y cuando hoy apareció lloviendo, después de la clasificación, que vi que tenía un gran auto, dije, bueno, puede ser una gran oportunidad, así que bueno, suerte que no la desaprovechamos y acá estamos para mañana con una gran chance. ¿Hay que hacer algún cambio pensando en mañana, producto de que la exigencia será mayor y tal vez el piso igual? Nada, inflar la rueda, limpiarlo, hacer unos mimos y que Rogelio esté igual de contento para mañana. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concordia. Bueno, muchísimas gracias, dejame mandarle un saludo grande a mi amigo Sebastián Colombo, se la quiero dedicar a él por la pérdida de su padre, a Marco Agostino por la pérdida de su padre, así que ellos dos, mis gran amigos, se los dedico a los dos y bueno, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.